¡Adiós! ¡Ayuda! 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 Para donde compatriotas? Ya, ya dijo. Exacto, 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 exacto. No, sabes que te voy a silenciar para siempre. De mi canal y ya nunca te voy a invitar a mi casa. Cállate, no llegas. ¿Cuál llama? En la arriba de la montaña. Oh, my God, es una llama. Wow, qué bonita. Qué bonita, aquí vino un chorro de gente, nomás les digo. ¿Miedo? No, va a ser miedo. Ayuda, 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 ayuda. No, no. Es fin. Y Harry muerto. ¿Dónde somos? ¿Marguelitas? ¿Por qué Sebas y yo nomás vivo? A ver, voy al rescate, voy al rescate, voy al rescate. ¿En dónde están todos? Ah, no, 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 no. Aguanta, aguanta, aguanta. Chavos ahí. Vamos. Buena, buena, cracks, buena, cracks. Lo hubieran bailado. Ten. ¿Carrie? No, 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 no. No, no. Yo tengo balas ni armas, tronco. Mira el dorito, bien gay. Yo tampoco tengo balas ni armas, tronco. Eh, sorry. Yo tengo, tronco, 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 venga. Mi casa, te voy a decir, estoy llorando. Ayuda, 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 ayuda. Lo mataron Ya me lo eché En la llama no hay nadie Que entra en la vibración Vamos a Lomas No nos vayan a saltar Cuidado Dorito murió con cero kills Con cero dignidad Con cero todo Mira compa no importa cuantos mates Lo importante es que pone en la miniatura Victoria magistral Si no no funciona La pones aunque no ganemos Bah Ya dijo Mira ahí hay este venda Acá Para que se pierda Harry tomatelo Para que se te suba la vida Ya Si comenta el gameplay A ver Si lo comentas mejor que yo Te doy mi canal Es más Les voy a dejar una encuesta Y ya que voy Harry y yo Harry y yo somos los que más tenemos del equipo La verdad Semi round Y yo Nos subimos con la montaña Primero está Sebas Y luego estoy yo Estás menso Primero estoy yo Luego está Sebas Y ya ahí Los dos empatan Es más Primero estoy yo Y ustedes tres empatan Ustedes tres empatan Y luego estoy yo No sé Vamos a subirnos arriba De esta montaña ¿De cuál? Ah aquí ya Si Si, si, si Pero aquí va a haber peña Yo digo ¿Dónde? ¿Dónde? Pues es que Que alguien haya venido aquí Es obvio Pero vente Harry Pasa Pues la mejor partida Que nos hemos hecho No está la fecha Que asco Sebas construye bien Me caí por tu culpa Es Harry 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 Sí, es Harry Porque Es el único Que no la escucha ¿Lorito? ¿Habla? ¿O Harry? ¿Habla? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues es que Hablen Hablen Tranquilos Tranquilizados En la montaña Adelante Adelante ¿O no? Tenemos que llegar A la montaña Adelante Vamos Por acá Por acá ¿Vas a ir con la rampa? ¿Vas a construir Una No, la otra partida ¿Lo tienes? Pues ya está Epicidad Empezada A ver A ver, ¿dónde están? Ahí, ahí, ahí Dorito Habla ¿Olo? ¿El líder? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Entonces estamos activos No, 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 no Tranquilo Pues es que Si construyeras bien Para ahorrar material Por eso Pero luego Si alguien se viene cayendo ¿Qué te vas a ahorrar? No, pero ojalá Me caía nomás Para No, no es cierto ¿Y luego Si alguien nos ve Con un francotirado Creo que hace Ah, ya los vi Ya los vi ¿Sabes que tiene francotiradores? ¿También qué pasa? Alguien nos está subiendo No parece Acá estoy, Daniel Yo Daniel, yo Ah, no se puede Ah, ok Entonces no lo puedo No lo puedo Ay, que no ha hablado Harry, habla Ahí voy Ya, ya, ya Perdón Se escuchó todo Le dio Y, le dio Y A ver, por atrás No se ve nadie Tengo miedo Tengo miedo Teletransportarme Y aparecer abajo Muerto sin cabeza ¿Ustedes no? ¿Viene un cohete? ¿Lo explotaste? No, no, no Estamos activos La vamos a ganar sin dorito No van a ganar nada No van a ganar nada No van a ganar nada Yo ya no tengo material Ahí la dejo Ahí viene otro cohete No No, no, no La partida está Bastante alrededor de nosotros ¿Jugando por atrás también? Sí ¿Acá de caer un güey? ¿Vienen para acá los dos? Harry No, nada, nada, nada Tranqui, tranqui, tranqui No pasa nada Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Sin presión, sin presión Sin presión Oigan, ven la gasolinera en 60 Hay un tipo Y tiene la ¿Dónde estás? Allá Ah, ok ¿De dónde estás disparando, Sebas? De todos lados Tomándose eso en tanto ¿De todos lados? Pues sí Ahorita vamos a tener que bajarnos No, no, no Vamos a tener la suerte Y no vamos a tener que movernos Vamos a tener la suerte Y nos va a cerrar aquí Y vamos a ganar Y ya Pis, paz Fin de ahorita Partidaza, Eric Partidaza Partidaza Y yo con una kill Eh, teníamos gente en la izquierda En En N ¿En dónde? En N Es cuando estaban construyendo No sé dónde quedaron Ah, ya están Ya están Están construyendo más adelante Ahí mismo, Nene Nos están subiendo Nos están subiendo ¿Dónde, dónde, dónde? Acá atrás ¿Dónde estoy yo? Ya, se cayó Sigue aquí Sigue vivo No, me mataron ¿De dónde? ¿Quién sabe? De abajo De arriba De todos lados Sebas, tú Tú, tú, tú Y solo tú No Números 3 ¿Petardos? ¿Qué somos? ¿Qué somos, Dorito? Cállate Llegamos más lejos que contigo Dorito Dorito, ¿qué somos? Y ahora sí, última No, él Qué asco Pero, bueno Pues adiós, Sebas Despide el gameplay No, no No, no más no Sin presión Mañana Partido Mañana Mañana ganamos ya Dicho y hecho ¿Ok? Mañana Mañana es la buena Bah Cámara Nos vemos Espero que os haya gustado Like, suscribiros Compartiros Y ya Bye, bye Bye, bye Bye, bye